La Línea FM es música, cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. En el 100.2 de tu dial, La Línea FM, tu radio. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, toda la información del deporte base y del primer equipo de la ciudad analizado con criterio. Rafael Boza te trae la goleada en La Línea FM. Rafael Boza, ¿cómo ha regresado el equipo? Pues fenomenal, ¿no? Después de la última victoria, sufrida, trabajada, pero merecida. Y después del triunfo aquí en casa ante el Cádiz, yo creo que nos encontramos en el mejor momento del campeonato de la temporada. Y bueno, pues como tal hay que intentar ahora aprovecharnos de este buen ambiente, del buen estado de ánimo que existe en todo y cada uno de los componentes de la plantilla. Y bueno, aprovecharlo de cara al próximo fin de semana. ¿Y la enfermería? Bueno, la enfermedad, Carlos está haciendo ahora mismo una resonancia para ver exactamente el diagnóstico que tiene. Y bueno, lo de Joe fue un golpe duro en la rodilla, fue un hematoma, pero está bien. Y Lolo lo que tenía era líquido en la rodilla y bueno, en principio va a entrenar mucho más suave, pero bueno, esperemos que no tenga ningún tipo de problema para poder llegar al fin de semana. ¿Y FOL va a estar bien? Sí, FOL se han retirado los puntos igual que a Lolo y bueno, pues hoy va a ser la primera sesión de trabajo que van a realizar. Gracias. Venga, nada. En el 100.2 de tu dial, la línea FM, tu radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, la verdad que me encuentro mejor. Bueno, el tema de la rodilla, bueno, parece ser que hay un poquito de líquido en la rodilla, que se me ha hinchado y poco más, y espera que baje la inflamación y poco más. Pero vaya que bien. La historia es importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, es muy importante porque nos hace, coge confianza fuera de casa y bueno, y ahora para enfrentar el partido de casa contra Jaén yo creo que va a ser importante. ¿Y tú a nivel personal contento, me imagino? Sí, sí, a nivel personal contento, claro, está bien jugando otra vez y la verdad que contento por ese sentido. Venga, muchas gracias. Nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Ya he estado en el médico y en la clínica y eso, ya me han dicho que probablemente se lo hacía un golpe y hoy voy a entrenar y yo creo que estoy ya... Un golpe duro, ¿no? Sí, bueno, aquí se ve, vamos, que tengo ahí, tengo ahí morado y me dio una buena patada, pero bueno, como me dobló un poco la rodilla pues me asusté un poco, lo tenía como contraído y me tuve que salir. Pero bueno, al final hacía un golpe y bueno, es la mejor noticia que me han podido dar. Es decir, que puede recuperarse bien, sin problema, ¿no? Sí, sí, yo voy a entrenar con normalidad ya a partir de hoy y bueno, a pensar en el sábado. ¿Este partido qué tal? Partido, bueno. Partido, bueno. Partido, bueno. Bueno, por el resultado, sobre todo, ¿no? Sí, claro, llevamos una racha malada fuera de caza, al principio se nos complicó un poco, la verdad es que el Betis, para mí que tiene un muy buen equipo, jugó muy bien. Pero vamos, seguimos luchando ahí durante todo el partido y creo que al final llevamos una buena victoria. ¿Y este partido que viene? Bueno, este partido que viene es un partido ilusionante para nosotros y para la afición, creo que viene un equipo grande, uno de los que están, pues, vistos a estar en la zona alta de la tabla. Y vamos, pues, llevamos una racha muy buena en caza y esperamos que todo salga bien y así podemos distanciar un poco de los que vienen por detrás. Venga, muchas gracias. Gracias. De luego. Bueno, pues, tenemos a Canario aquí ahora mismo y para saber cómo te encuentras, Canario. Yo me encuentro muy bien, muy contento por la victoria del otro día y la verdad que muy contento de cómo va el equipo y a nivel personal también muy bien, muy contento. Bueno, la gente está criticando mucho de que si la balompédica se echó atrás, que si el míster se echó atrás. No, fueron ellos los que empujaron de una manera tremenda y claro, lógicamente la balompédica tiene que defenderse. Sí, ellos la verdad que arriesgaron, pero tuvieron mucho riesgo porque en cualquier momento nosotros le podíamos en un contraataque meter el tercero y entonces sí que acababa el partido. Pero bueno, que nosotros no nos metimos atrás ni el míster nos metió atrás ni nada, fue el empuje de ellos que nos metió atrás. Yo creo que también el partido era de listo, teníamos que estar ahí atrás que no nos metieran un gol y a ver si en una contra metíamos el tercero. Y qué pena que no llegara el tercero porque hay que ver la cantidad de oportunidades que tuvimos. Sí, la verdad que es sorprendente porque tuvimos ocasiones muy claras, un par de unos para unos, luego al final penalti, pero bueno, eso es así y ahora hay que aprender de los errores para si no vuelva a pasar y ya está. ¿Cómo te encuentras personalmente? Yo me encuentro muy bien, muy contento, sí es verdad que estuve un par de partidos atrás que no estaba bien, no tenía buenas sensaciones, pero ahora otra vez me vuelvo a encontrar bien y vuelvo a tener buenas sensaciones y eso es bueno. Vea, esta ciudad es pequeñita, no es muy grande, no tiene nada que ver con hospitales, que es muy grande, pero esto sí es pequeñito y aquí se vive el fútbol a lo máximo. Sí, aquí la verdad que lo que más sorprende es eso, que sea una ciudad grande y lo que vive el fútbol, como tú dices, el hospital el año pasado era mucho más grande y no iba ni la mitad de personas ni se vivía la mitad que de aquí. La verdad que eso sí que me ha sorprendido a mí la afición que tiene este equipo. Y muy exigente también, ¿no? Sí, la verdad que a veces es bastante exigente porque hay veces que siempre no podemos jugar bien, no somos ni el Barça ni el Madrid y tampoco no... Pero bueno, eso es bueno que te exija porque tú dentro del campo te exiges también y es lo que te hace que tú apretes y empieces a jugar bien. En algunas ocasiones cuando hay la grada que silla un poquillo, ¿molesta, verdad que sí? Bueno, la verdad que en el campo no te enteras tampoco si te chillas, si no te chillas o... Sí, a lo mejor cuando el partido está parado se escucha algún chillo, pero mientras tú estás jugando no te enteras de nada. De todas formas, ahora viene un pedazo de hueso que es el Real Jaén y ¿qué le vamos a decir a la afición? Que asiste, lógicamente, ¿no? Claro, la afición no tiene que venir porque nos ayudan, nos apoyan y es importante para nosotros sentirnos arropados por nuestra afición. Muchas gracias, Canario. Gracias a ustedes. ¿Qué más de los niños? Bien, amigo Copi aquí delante. Capi, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras después de la victoria del domingo? Bien, ya muy bien, ¿no? Contento por la victoria, por el gol, por traernos los tres puntos y nada, ya pensar desde hoy en el Jaén, ¿no? Y sumando, y sumando, y sumando. Sí, y bueno, todo eso es gracias a los compañeros, ¿no? Al esfuerzo de todos y contento también por eso, ¿no? Y al tuyo también. Sí, 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 también, también. No hay que dejarlo atrás. No, no, yo pongo mi granito de arena igual que todos y mira, ¿no? Y vamos para adelante. Y ahora viene un pedazo de hueso que también es casi el triple del presupuesto que tiene la balompédica, con muy buenos jugadores. Y vamos a ver qué es lo que pasa el domingo, el sábado. La verdad es que sí, ¿no? Sabemos que viene un gran equipo, ¿no? El presupuesto también sabemos que es mucho mayor, pero nosotros tenemos los pies en el suelo, somos humildes, ¿no? Trabajando domingo a domingo, pues se consiguen los objetivos, ¿no? Y nuestro objetivo ahora mismo es ganarle el sábado aquí al Jaén. Personalmente, ¿cómo te encuentras esta temporada? Bien, bien, me encuentro bien, con confianza, el míster me la da, los compañeros y la verdad es que muy bien, ¿no? Se te nota, ¿eh? Sí, ¿no? La verdad es que bien, me encuentro bien. Muchas gracias. Gracias. Con nosotros a Juanpe, después del partido que hizo el domingo, que a mí me gustó bastante, sin embargo yo siempre estaba diciendo, ese dribbling para la izquierda, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a chutar? Y cuando chutabas lo hacías demasiado, ¿no? No te dejaban ni a sol ni a sombra. Bueno, ya quizás los equipos nos conocen bastante bien, ¿no? Creo que tuvimos algunas ocasiones para haber finalizado, pero bueno, tuve un par de ellas que tuve que recortar porque tapaba la pierna izquierda y tuve que finalizar alguna con la derecha, ¿no? Pero bueno, hay que reinventarse cada partido, cada domingo y bueno, el equipo consiguió los tres puntos, que es lo más importante y ya está, ¿no? Hay que estar contento con lo que chiste haciendo esta temporada, ¿verdad? Hombre, siempre, ¿no? Ahora mismo la verdad es que estamos en un buen momento, ¿no? Yo creo que estamos en una situación privilegiada, tenemos una semana bastante bonita y complicada a la vez, hemos tenido partidos muy importantes con la gente de arriba y bueno, hay que seguir así, seguir sumando, no intentar pues que los rivales no sumen y hay que estar alucinados de cara al futuro, ¿no? ¿Estamos viendo la nueva versión o la mejor versión de Juanpe esta temporada? Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Yo creo que lo que sí que está claro es que las cosas están saliendo y cada uno siempre aporta algo más de lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que cuando salen las cosas, pues la confianza es importante, ¿no? Yo creo que ahora mismo, pues estoy en un buen momento de confianza y hay que seguir pues entrenando para mejorar cada partido y seguir creciendo como jugador y como equipo, ¿no? Vaya dos estiletes que hay derecha e izquierda, ¿eh? No, hay más de uno, ¿no? Yo creo que está ahora mismo, pues por circunstancias Oscar de lesiones, pues está ahí también pues aportando también con su gol y con tu asistencia y su aportación y bueno, aquí no se puede relajar en uno, ¿no? Yo creo que hay un equipo, pues este año muy competitivo que puede jugar, muchos jugadores que pueden jugar en distintas posiciones del campo y eso aumenta la competitividad y es muy bueno para el equipo Eso es bueno, que haya siempre competencia Sí, ¿no? Ya te digo, José Ramón puede jugar en banda derecha, más de izquierda, arriba, el canal igual, yo, Copi incluso de vez en cuando puede caer en banda, hay mucha gente que puede jugar en varios puestos y la verdad es que eso pues aumenta el nivel del equipo y eso se ve cada domingo No, se está sabiendo que ya cada vez va a mejor forma y en la prueba me remito, da una asistencia como la última que dice, tremenda, preciosa, muy bonita, que fue el gol para Copi Sí, bueno, para eso estamos, ¿no? Para aportar asistencia y goles y bueno, el domingo pues vimos bien esa jugada que Copi lo hace muy bien, ¿no? De venir y romper el espacio y ahí se me cayó el balón pues Joe creo que fue de un despeje de cabeza y me cayó por delante y vi perfecto el movimiento de Copi y yo creo que más que el pase fue el movimiento de Copi y el pase mío, ¿no? Pero bueno Yo creo que fueron las dos cosas Bueno, en este caso sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que los movimientos de arriba pues se hacen, si se hacen bien pues mucho menos para los pasadores de atrás Gracias, Guampe Venga, a ustedes Oscar, buenas tardes Buenas tardes Ojo que ganas tengo de verte por la banda, dando un dribbling y otro pasándote a uno y a dos y no marcando gol o dando el pase, me da igual Pero verte en una forma extraordinaria como lo hiciste el año pasado Sí, la verdad que hombre que yo soy el primero que tiene ganas de eso, que tiene ganas de contar con minutos y poder demostrar que soy un jugador bueno para este equipo y competente Jugador para este equipo seguro, lo demostraste el año pasado, o sea que ahora no puedo decir que no, sí que lo eres, pero ahora hay mucha competencia Sí, yo creo que hombre que hay competencia, siempre es buena competencia, siempre te hace dar un poquito más, lo que te digo, yo entré lesión y lesión esta temporada, yo no he contado con esas líneas continuas Pero como digo, parece que estoy encontrándome mejor, ya estoy casi al 100% y está bien Bueno, olvidamos las lesiones ya y vamos a ver si nos recuperamos porque tú le haces falta al equipo, vamos de una manera tremenda Aunque ahora los dos estiletes que tenemos a un lado y a otro están respondiendo, pero bueno, es que tú también lo eres Hombre, la verdad que están respondiendo muy bien, hombre, y es lo que te digo, que somos 18 jugadores de la primera plantilla Y como digo, los 18 entramos todos los días al 100% y vamos, y es muy difícil quitar el puesto de alguien, pero hombre, hay que currárselo y ya está Yo siempre te veo, como te he dicho al principio, el dribbling que haces tú no lo hace ninguno de la balón pedique Eso seguro Hombre No, seguro, eso seguro A mí me encanta Cuando tú coges el balón y le haces un dribbling al jugador contrario y lo dejas sentado, que no sabes para dónde vas a ir Eso me encanta Hombre, hombre, está bien, que te encante, me alegra decir que me oír eso Y como te digo, hombre, intento aportar lo que pueda al equipo y si es bueno, es bueno Sí, lo que es verdad es que, aunque ahora lleves poquita cosa, seguro que vas a terminar en el once inicial Eso no te quepa la menor duda, además tú lo tienes que saber también Sí, hombre, yo es por lo que estoy aquí, yo estoy muy lejos de mi casa, hombre, yo intento jugar lo más que pueda Y como te digo, el año pasado también me costó entrar en el equipo, pero al final acabé siendo titular y a esperar que sea así Precisamente por eso te lo digo, porque al principio no era titular y terminaste siendo titular E imprescindible, que son dos cosas muy importantes Sí, hombre, te digo, está bien, el año pasado terminé bien, terminé bien el año Yo creo que es una pena que acabara el año como acabó, de la forma que acabó, pero como te digo, a ver si este año terminamos de forma mejor Merecíamos mejor suerte el año pasado, ¿verdad? Sí, yo creo que merecíamos un poquito más, yo digo, se nos hizo muy cuesta arriba los últimos, yo creo que el último mes y medio, dos meses Se nos hizo muy cuesta arriba el final de la temporada, pero bueno, por suerte teníamos puntos que habíamos conseguido ya Y nos pudimos mantener ahí, ponemos, conseguimos la plaza en la barra Bueno, y este año con poquito de presupuesto también, estamos peleando delante de los grandes, porque ahora esta semana viene otro grande Sí, como te digo, la balona lleva ya mucho, ya lleva 4 o 5 años siempre ahí, con el presupuesto que haya, con los jugadores que haya Pues siempre está compitiendo con los equipos que a priori son más favoritos y como te digo, este año parece que no va a ser lo contrario Y vamos a estar ahí hasta el final de la temporada Muchas gracias A ti, bueno, bueno En el 100.2 de tu dial La línea FM Tu radio De lunes a viernes, a las 7 de la tarde, toda la información del deporte base y del primer equipo de la ciudad analizado con criterio Rafael Boza te trae la goleada En la línea FM Carlos está haciendo ahora mismo una resonancia para ver exactamente el diagnóstico que tiene Y bueno, lo de Joe fue un problema en la... un golpe duro en la rodilla, fue un hematoma, pero está bien Y Lolo lo que tenía era líquido en la rodilla y bueno, en principio va a entrenar mucho más suave, pero bueno, esperemos que no tenga ningún tipo de problema para poder llegar al fin de semana ¿Y Folgo está bien? Sí, Folgo se han retirado los puntos igual que a Lolo y bueno, pues hoy va a ser el primer Gracias Juan, ¿cómo ha regresado el equipo? Pues fenomenal, ¿no? Después de la última victoria, sufrida, trabajada, pero merecida Y después del triunfo aquí en casa ante el Cádiz, yo creo que nos encontramos en el mejor momento del campeonato, de la temporada Y bueno, pues como tal hay que intentar ahora, bueno, aprovecharnos, ¿no? De este buen ambiente, del buen estado de ánimo que existe en todo y cada uno de los componentes de la plantilla Y bueno, aprovecharlo de cara al próximo fin de semana ¿Y la enfermería? Bueno, la enfermería es la primera sesión de trabajo que iban a realizar Gracias Venga, nada ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, la verdad que me encuentro mejor El tema de la rodilla, bueno, parece ser que hay un poquito de líquido en la rodilla, que se me ha hinchado y poco más Y esperar a que baje la inflamación y poco más Pero vaya que bien La historia es importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, es muy importante porque nos hace coger confianza fuera de casa Y bueno, y ahora para enfrentar el partido de casa contra Jaén, yo creo que va a ser importante La línea FM es música Cultura Entretenimiento Deportes Verdadero servicio público En el 100.2 de tu dial La línea FM Tu radio De lunes a viernes a las 7 de la tarde toda la información del deporte base y del primer equipo de la ciudad analizado con criterio Rafael Boza te trae la goleada en la línea FM Hola, contento me imagino Sí, sí, a nivel personal contento, claro Está bien jugando otra vez y la verdad que contento por ese sentido Muchas gracias Nada Chau, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, bien, bien Ya he estado en el médico y en la clínica y eso Ya me han dicho que probablemente solo sea un golpe Y hoy voy a entrenar y yo creo que estoy ya Un golpe duro, ¿no? Sí, vamos, aquí se ve, vamos Que tengo ahí molado y me dio una buena patada Pero bueno, como me dobló un poco la rodilla pues me asusté un poco Lo tenía como contraído Y me tuve que salir Pero bueno, al final hacía un golpe Y bueno, es la mejor